Hola, muy buenos a todos y bienvenidos un día más a Pokémon Rumble World Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca Y como bien os prometí, cada 400 likes, nuevo vídeo de Pokémon Rumble World Así que vamos allá chicos y estamos de buena mañana con nuestro Ponita Y mira Chequio que contento con su gran boom, como siempre Así que nada chicos, vamos a empezar el día de hoy A ver que nos depara la gran aventura hoy Tenemos una exclamación en visitantes, así que vamos a darle y a ver que ocurre por aquí Al parecer podemos invitar a Miss gratuitamente a nuestra isla, por así decirlo A nuestro mundillo de Pokémon Rumble World Y nos van a ir ayudando hasta el punto de que nos pueden dar hasta poquitiamantes, ¿no? Así que vamos a invitar a Miss en línea e invitaremos a tres Esto lo podemos hacer gratuitamente una vez al día Así que invitamos gratuitamente Ahí está, le damos a que sí Y ahora me vendrán tres Miss, vamos a ver quiénes vienen Aquí están chicos los tres Miss, acaban de llegar Y tenemos a La verdad es que ahí están, tres japoneses No sé por qué, pero casi siempre llegan japoneses Todavía no he visto que llegue ningún español ¿A vosotros os ha llegado algún español chicos? La verdad es que me interesa bastante porque mi novia Prácticamente siempre también, que ella lleva un montón de horas ya jugadas La verdad es que casi siempre le llegan japoneses también Y es como wow Pero ahí está chicos Y seguimos teniendo la exclamación Así que a ver qué ocurre por aquí Y tenemos el spot pass Pues le damos Y es para cruzarme con los Miss de mis amigos De acuerdo, pues a ver quién viene Wow, mira, cuatro personas De hecho está mi chica por ahí Es la tercera, la del gorrito verde Y tenemos a Cajón Rango 16 De España Aragón Con su wow Ahí está Se ha encontrado hace un día Interesante Tenemos a Ramos 13 Que le manda un fuerte abrazo desde aquí Y wow Tiene a Ho-Ho y a Lugia Rango 39 Se ha viciado Pero bien Luego está Meche Carvalgi Que le manda un fuerte abrazo desde aquí España, Cataluña Y su Pokémon El querido Riolbu Que ya sabéis que Lucario Es su Pokémon preferido Y luego tenemos a Laura Vaya, me he encontrado a Laura Y a Ramos Que son parejas Y que mira, ahí está Rango 44 Y tiene un Togekis Y un Bullpix Pues ahí está chicos Han llegado cuatro Miss Y me han dado un Poké Diamante Pues muy bien Un Poké Diamante más para nosotros Genial Así que nosotros estamos con Porita Somos Rango 2 Y wow Madre mía Aventureros Vamos a ver que ocurre por aquí Mira, tenemos a Mireya Así que Cajo era Mireya Está con su Eso es un Anfaros Parece un Anfaros, ¿no? Mira Hmm ¿Qué tal estás? Ramos 13 Ohayu Con su Riolu ¿Cómo molan los fondos? Esto luego lo podremos comprar Más adelante También Mira Un Groudon Los capos van con Groudon Don Phan Otro Groudon Pues ahí está chicos Hora de empezar Tenemos nuestro Pokémon más poderoso Por ahora Es Bonita Con 77 de potencia Y nada Vamos a ver los globitos de hoy A ver que tenemos Solo tenemos el globo Asquaz Así que Hora de partir Tenemos una estrella Donde el Fearow Hmm Vale Voy a intentar apuntar al Charmeleon Vale Creo que le ha dado bien Vamos Charmeleon Uy Bueno aquí no hemos capturado ningún Pokémon Así que está bien entrar aquí también Vamos allá chicos A ver si nos hacemos con nuevos Pokémon Y a ver si nos hacemos con alguno más poderoso Que bonita Oh Mireya está en peligro Vamos hay que salvar a Mireya Oh Ahí está Le hemos ayudado Perfecto Gracias De nada Te ayudaré con mi ataque X Juntos Lo conseguiremos Wow Así que al parecer ahora Míralo Me aumenta el ataque A ver lo cojo Si Ataque aumentado Madre mía Un Bonita Super poderoso Gracias Mireya Que de hecho llevo un traje de Pikachu Que mona Ahí está chicos Capturamos más Pokémon Unidran 63 de potencia Sigue siendo más fuerte Bonita Pero bueno Nosotros continuamos Entramos por el teleport Muy bien Madre mía Aquí un montonazo Capturamos a Fennekin Muy bien Buen Pokémon Sin duda alguna Perfecto Los barriles dan monedas Yo lo destruye todo Y un Pan se hará atrapado 79 de potencia Muy bien Aquí Una gran horda De Panzer Ahí está Perfecto Me sigue aumentando el ataque Al parecer Los Mils que ayudamos Nos persiguen Por así decirlo Vienen con nosotros Durante toda la mazmorra Durante todo el nivel Esto está muy bien Vale A ver como va esto Tenemos un Pasear De 79 Y un Fennekin Voy a sacar a Fennekin Ahí está Lo suyo sería en esta fase Tener un buen Pokémon De tipo agua Ya que nos están saliendo Un montón de tipo fuego Pero de agua Por ahora no tengo ninguno Así que nos tocará esperar Mira Me da ataque X Y me voy a enfrentar al jefe Con el ataque aumentado Sí Vamos Fennekin Oh un Breakser Muy bien Le he quemado Le he quemado Perfecto A ver esperamos a que lance su ataque Muy bien No corras Wow Nos ha pegado un gran empujón Ven aquí Vamos chicos Ya le tenemos Tiene miedo Tiene miedo Que no me empujes más Ven aquí Nos tiene mucho miedo Y solo huye Vale le voy a hacer la 13-14 Me alejo Está cargando el ataque Así que esperamos Madre mía He lanzado 3 hordas de fuego Ahora ya no tiene escapatoria Jeje Le hemos encerrado Muy bien Muere No Me ha estuneado Vale Ya le tenemos Ya le tenemos Vamos Fallo Hacer el ataque este Perfecto Ahora sí Bryson Fuera de combate Capturate No No lo hemos capturado Qué pena No ha habido suerte Nos ha dado 50 maneras Pero ya está Nos hemos pasado el nivel Y hemos capturado Pues dos Pokémon nuevos Si no me equivoco Incluso tres Creo que tres ¿No? Los tres Creo que en esta fase No tenemos ninguno Y hemos capturado Tres Pokémon El Nidoran A ver, a ver Ahora lo veremos De todas formas Mira, ahí está Nidoran Nueva captura Fennec Nueva captura Hemos subido al rango Tres Y también a Pansear Nueva captura Así que Muy bien Y todos estos Pues Como veis Con diferentes potencias Y demás Algunos mejores Otros peores Y hemos desbloqueado Nuevos globos Es decir Nuevas zonas A las que ir ¿No? A las que poder jugar Pues genial Estamos con el rey Bien hecho Chequio Acabas de ascender A ventiulero De rango 3 A este ritmo No tardarás en reunir Los 11 Pokémon Que te había encomendado Voy a disfrutar Viendo la cara de palo Que se le va a quedar A ese brujo Engreído Como hoy estoy De buen humor Voy a darte esto Wow 25 Pokediamantes Si Madre mía Ya puedes estar De buen humor Siempre rey Seguro que te vienen Bien para tu aventura Seguro que si Jejeje Muy bien chicos Vamos acumulando Los Pokediamantes Que nos va a venir bien Para comprar Como digo Los globos Nuevas zonas A las que ir Y jugar Voy a ver si puedo Hmm A ver si puedo Puedo seguir jugando Vale tengo que esperar 15 segunditos De nada Para poder volver A viajar Al globo Ascuas Así que me espero Estos 7 segundos Y volveremos a ir Para ver Como van las cositas Por ahí Nuestro Pokémon Más poderoso Por ahora es Fennekin Seguido de un Pansear También con 79 De potencia Así que Vamos allá Ya podremos viajar De nuevo Globo Ascuas Y quiero ir A la zona Del Charmeleon Quiero el Charmeleon Madre mía A ver Vale A ver si hay suerte Si Uy Si ha ido Por un pelito Bueno En este En esta zona No tenemos ningún Pokémon capturado Así que todos los que salgan Van a ser nuevas vistas Así que a ver si capturamos A muchos Pokémon Chicos Mira Dudu Dudu ha caído Ya Si Dudu 94 De potencia Pues va a ser El Pokémon Que más potencia Tenga por ahora Bien Bien Vamos capturando Pokémon Las monedas Se van cogiendo solas Cuando desaparecen Perfecto Y ahora si Pues bajamos Por aquí Vale Muy bien Wow Perfecto Oh Me ha aturdido Muy bien Fuera de combate Otro Dudu Perfecto Vamos a subir por aquí A ver que Pokémon Más nos salen Oh Otro Mii En peligros Ramos 13 Ahí está Le ayudamos Fuera Sí Encima le hemos capturado El Pokémon Imparables Te ayudaré con mi poción Junto lo conseguiremos Vale Así que Me va a dar Ramos 13 Pociones ¿No? Mira Luego me cura Genial Oh Fletchings Oh Capturado Sí Madre mía Tres Pokémon ya Chicos Nos está rentando Esta mazmorra Nos está rentando Un montonazo Ahí está Fuera todos Sí Fennekin está Imparable Muy bien Cuatro Pokémon más debilitados Y vamos a la siguiente fase Vale La fase del jefe Chicos Fase del jefe Y Spiro De acuerdo A ver Vamos a matar Vamos a matar los Spiro Que están por aquí alrededor Para ver si lo capturo Antes del jefe Aunque el jefe Entra en una especie De enrage Es decir Una fase donde Si tardo mucho en matarle Eso aumenta las estadísticas Y nos puede matar Más fácilmente Así que lo que voy a hacer Va a ser quitarle Un poquito de vida Mírale Está ya Cabreándose Buah Ya se ha cabreado Cuidado eh Madre mía Como mete Uh Vamos Los Spiro No se quieren capturar Vamos Spiro No me falléis Spiro Que me la estoy jugando Me la estoy jugando mucho Uh Madre mía Como está Yo creo que me va a matar Hasta de un golpe Madre mía Wow Uh Dios Vale Cogemos la poción Gracias Ramos Vamos vamos Capturaros Spiro No se quieren capturarlos Spiro Vale aquí le tenemos Otro Captúrate Captúrate Spiro No Vamos Dios Como brillas Super shiny Madre mía Me va a destrozar Vamos vamos Me ha atontado Vale le he pegado Le he pegado Le he pegado Uf Uf Dios Lo que me ha quitado De un guantazo Vamos arriba hay más Vamos Spiro No me falles Spiro Dios Spiro 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 ¿Cuántos Spiro Voy a tener que matar? Vale nos estamos recuperando Hemos cogido la poción Madre mía Cada vez brilla más Yo creo que voy a matar A matarme de un golpe En serio Wow Vale al final me lo voy a cargar Porque no hay más Spiro Vale aquí hay Spiro Le tenemos a un golpe Y ahí está Si ha llevado un golpe Por perseguirme con esa potencia Y no se ha capturado Que pena No han caído los Spiro Me he cargado como 15 20 Y no se ha capturado Nos ha costado No hemos tenido mucha suerte Pero bueno Hemos capturado a 3 Pokémon En esta fase también Hemos ayudado a Ramos 13 Que nos ha estado ayudando Él con las pociones Así que Buen equipo Sí Ahí está Volamos por los cielos Y a ver Si aumentamos el rango Nueva captura Con el Doduo Potencia 94 87 Y 95 Muy bien Cuantos menos peces Le quedan a quien lo usa Más daño causa Hemos atrapado también Al Furflow De fuerza 95 Y a Fletching Así que hemos subido Al rango 4 Cosa que no está mal Vamos aumentando el rango Poco a poco Y no se cuantos Pokémon Nos quedaran para completar La misión de 11 Pokémon diferentes Buen trabajo Aventurero Chequio Has logrado reunir Los 11 Pokémon distintos Que te había encargado Bien Hemos completado la primera misión Que teníamos Ahora solo queda exhibirlos Y que el brujo Se quede con un palmo de narices Debo iniciar los preparativos Vuelve al castillo más tarde Vale Pues tendremos que ir al castillo Y a ver que ocurre Llegamos 12 especies Y ahora toca chicos Liberar Pokémon Porque si os fijáis abajo Donde pone A la derecha de mi rango Tengo 31 de 30 Es decir Que no puedo llevar más de 30 Pokémon O si no No puedo ir a las zonas A los globos A capturar más Así que voy a dejar los Pokémon Que tengan repetidos Que tengan menos potencia Por ejemplo Pues me quedo con este Doduo Y este pues Lo libero Todos estos los libero Flitching dejo el primero Pansear dejo el De hecho Pansear Vale si Pansear dejo el primero Y los demás Los libero Ponita ¿Es el que más tengo? Si Pues Ponita le dejamos por ahí Nidoran también Este le libero Lidleos Uh 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 Vale Todos estos fuera Ahí está Ahí está Y al liberarlos Me dan como monedas Trico Vale Pues así 18 Pokémon Ahí está chicos Y ahora recibimos moneditas Vale Aquí 14 segundos Vamos a partir chicos Y a ver si conseguimos Apuntar al Charmeleon A ver Le he dado un Charmeleon Ahora hay que tener suerte Uy Vale Estamos en la entrada Pues vamos a ver si Consiguimos algún nuevo Pokémon Chicos Estamos con Furfrow Que ahora La verdad es que Les vamos a matar Bastante más rápido O deberíamos ¿no? Porque tenemos más potencia Con Furfrow Que con Ponita Están haciendo picotazo Venenoso Así que con cuidado No me vayan a envenenar Destruimos esto Y avanzamos por aquí chicos Muy bien Perfecto Ahí está chicos Muy bien Cogemos la poción Y nos curamos un poquito Si os fijáis abajo chicos Los Pokémon Que están como Un poquito invisibles ¿no? Son los que hemos visto Pero que no hemos capturado Y mira Está mi chica en peligro Avanzar Ahí está Aparta De mi mujer Maldito Ahí está Perfecto Le hemos ayudado Arigato Te ayudaré con mi defensa X Muy bien Pues me va a bufar La defensa Cuidado ¿Ves? Me han envenenado Con el picotazo venenoso Al final Me han conseguido Envenenar Así que Con cuidadito ¿eh chicos? Con mucho cuidado Una horda de pansear Perfecto Y fuera Capturamos Oh Pansear de 103 De hecho Hemos atrapado Un Nidoran De 110 Vamos a sacarle Perfecto A ver que tal Ataca Ahí está Aumentamos La defensa Y vamos allá Chicos Sala del jefe Y tenemos a Brazen Que antes no lo hemos conseguido Capturar Vale Esquiamos su ataque Y ahora por él chicos Empieza a correr Ya lo conocéis Como antes Vale Ahora va a hacer el ataque este Que no podemos darle Tenemos que Echarnos un poquito para atrás Ahora sí Le damos Vamos 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 Sí Qué buena Capturate Sí Capturado Ahí está Chicos Brazen Para nosotros Sí Nueva captura Qué buena Y nos ha dado Mi querida mujer Una monedita De 10 Y ahora subimos aquí chicos Y nos vamos en nuestro Globito Con la victoria A ver A ver Vale La nueva captura Ha sido el Brazen Ahí está Y con dos capturas Nuevas Cuando capturemos Dos nuevos más Subimos al rango 5 De hecho Brazen 120 de puerta Nuestro Pokémon Por ahora más fuerte Muy bien 120 Sí señor Ahí está Vamos a poner a Brazen Muy bien Y ahora sí chicos Pues vamos al desafío Del brujo Vamos a ver los encargos Del rey Y tenemos el primer desafío El desafío Del brujo Ya sabéis que derrotando Al jefe Nos dan 5 Poké Diamantes Completándolo en 150 segundos Nos dan 2 Poké Diamantes Destruyendo 10 o más objetos 2 Poké Diamantes Y usando un movimiento Super eficaz 2 Poké Diamantes Así que vamos allá chicos Y empezamos El desafío del brujo Aceptamos Y aquí estamos chicos Todo preparado Vamos con nuestro Brazen Recién capturado Y a darlo todo Ahí está Ya hemos completado El primer objetivo Dar un golpe Super eficaz Y wow Mira como corremos Tendremos nitrocarga Probablemente Porque Wow Mira como corremos Ahí está Himno Fuera de combate Madre mía la potencia Que tiene este Brazen Como pega Muy bien Oh hemos caído en una trampa Vamos ahí Golpeamos la celda Me ha aumentado más La velocidad Me han dormido Oh me han hecho psico rayo Mientras estaba dormido Nos han hecho un buen combo ahí Oh otra trampa Vamos vamos Aumento la velocidad Ahí está Vamos Hay un Haunter Madre mía Me han encerrado Y me están aquí golpeando todos Cuidado Cuidado Vale con cuidado Cogemos la poción Ey ha desaparecido la poción Vale avanzamos chicos Con cuidado Muy bien Recuperamos los peces Matamos a todos los Misdribus Genial Vale cuidado con estas bolas Que nos lanzan Calabra fuera Abra también Vamos Me pongo por detrás Para que no me de Muy bien Que buena Así se hace chicos Estoy intentando completarlo En 150 segundos o menos Para conseguir todos los logros Así que me estoy dando Toda la prisa posible Vamos allá chicos Ya que es el único objetivo Que me queda Aparte de derrotar al jefe Muy bien Me aumento la velocidad Avanzamos Muy bien Más chicos Más Ahí está Perfecto Concentrados Concentrados Todavía no podemos pasar Muy bien Ahora si se nos abre la puerta Chicos Vamos allá Vamos allá Sala del jefe Alakazam Mega evoluciona Bueno Un Alakazam Mega evolucionado Chicos Primera mega evolución Que vemos Y nos vamos a enfrentar Y nos vamos a enfrentar a él Mega Alakazam A por él chicos Le esquivamos el ataque Muy bien Vale Hay que esquivarle Muy bien Ahora Vamos chicos Ya es nuestro Ya es nuestro Si Ahí está Boom Que buena Mega Alakazam Fuera de combate Uff Hoy me duele un poco la barriga Pero no me rendiré Lo hemos conseguido Si Todos los objetivos Completados Chicos Subimos a nuestro globo El globo de la victoria Está Mimi Esperando a este pedazo De Braixen Que se ha comportado Muy bien Ahí está chicos Once Pokediamantes Genial Pues ya tenemos Cuarenta y pico El aventurero Chequio Ha derrotado Al brujo malvado Así se hace Aventurero Chequio Con tu hazaña Acabas de salvaguardar La paz en el reino Si alguna vez Me veo en un aprieto Pienso contar contigo Las puertas de mi castillo Están siempre abiertas Por a ti Ahí está chicos Mira que contento se le ve Y wow Que pedazo de capítulo De Pokémon Rumble World Vamos a dejar este capítulo Por aquí chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que hay un nuevo capítulo De Pokémon Rumble World Cada 400 likes Y nada chicos Yo como siempre Chequio Me despido Un fuerte abrazo Para todos Y hasta el próximo vídeo Boom Boom